¿Quién te está mintiendo? Te vi con ese tipo. Te vi subir a su auto. Vos me dijiste a mí que ibas a ver a tu papá. ¿Vos me estás siguiendo? Sí, te seguí. ¿Y quién te pensás que sos para seguirme? ¿Quién te pensás que soy yo para que no me puedas seguir a mí? No me conocés ni un poquitito así, parece. ¿Quién es ese tipo? ¿Vos te volviste completamente loco? ¿Loco? ¿Me voy a volver si no me decís qué hacías con ese equipo? ¡Bebé! ¿Eh? ¡Bebé! ¡Miles y millones de bebés hacías! ¿Qué tal? ¿Y lo que vos querés escuchar? ¿Qué carajo me importa quién es ese tipo? Si para vos siempre soy la culpable. Siempre, antes de todo, aunque te ame. Aunque seas el único hombre de mi vida. Son parte. 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 Son parte.